Ya puedes postular al proceso de Admisión Escolar 2023 eligiendo los establecimientos de tu preferencia que reciban aportes del Estado. Ingresa a SistemaDeAdmisiónEscolar.cl, infórmate, elige establecimientos, ordénalos de acuerdo a tus preferencias y postula. Desde el 10 de agosto al 7 de septiembre. Porque hoy todas y todos vamos a la escuela. Admisión Escolar 2023. Tu elección, tu escuela. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Gracias por ver el video.